A continuación, en este capítulo No vamos a decir que es magia, pero obviamente la química no es una pequeña ayuda Pero la otra sí, la de la izquierda, es la típica foto esa, pues después del tinte Le pusieron ahí el empapelado, en la merienda Y era una foto un poco graciosa porque parecía un cucurucho Venga chicos, me pongo en modo youtuber antes de que me fatiguéis aquí Hablando como un auténtico loco, va loco loco el padre Hola canal Segundo de hoy, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo chicos, bienvenidos a una nueva misa in situ Porque tenemos entrantes y tenemos alguna noticia de antes Que tenemos cositas, vale, tenemos un auténtico samurai de la aguja Que en 2023 estaba como un auténtico cohete Dejó los steroids por unos problemas de salud Y se ha vuelto pues un mortal terrenal Y vamos a reaccionar a ese cambio físico Que es un cambio físico, vale, pues de una persona valiente Porque no es fácil mostrarse así en redes Con esa, vamos a decir, involución a nivel muscular Pero claro, ha salido el debate de, claro, la química no es magia Pues esto qué cojones es Esto parece la varita de, ¿cómo se llamaba? Merlín, ¿no? Era un mago, Merlín o Berlín No, Berlín es una ciudad Merlín, el mago Merlín Y lo otro que vamos a reaccionar, canal secundario Hola, ¿qué tal? Es, pues bueno, le han baneado a John MH El canal principal por subir la foto ciruelo ¿Vale? Tin sangre, muy tin sangre de George Tabet La han censurado, tiene un auténtico baneo Y yo le he pedido aquí, entre bambalinas Le he pedido la foto, las miniaturas Para ver qué es lo que ha hecho Para que con una miniatura te baneen un canal Y no te dejen subir vídeos Sin más dilación, canal secundario Nos vamos al vídeo donde lo cuenta, ¿vale? Vamos con ello Bueno, es un vídeo titulado, ¿vale? Acromegalia, el tabú que nadie quiere romper Habla un poco de, pues, los efectos no deseados De la hormona de crecimiento Que al final te vuelves como una especie de gigante No noble del todo Hola a todos, ¿cómo estáis? Pues veis que estoy subiendo vídeos de culturismo A mi canal secundario, John Opina Porque me han bloqueado del principal Por una chorrada Por sacar a Tabet El capullo ese En pelotas Bueno, no está en pelotas Está con calcetina de ciruelo, como sabéis Vale, la típica foto Es que tal vez subí una foto Que era cuando le estaban poniendo el tinte Y le empapelaron la... Le empapelaron lo que viene a ser la medienda, ¿no? Y era una foto... Es que era una foto graciosa Yo la subí en una misa Y no hubo ningún tipo de problema Pero John ha puesto esa foto En la miniatura Y por lo visto, YouTube ha dicho Esto es demasiado Es tin sangre esa foto, ¿eh? Y al ser un directo Que se eliminaba automáticamente Empezó en directo Se bloqueaba ¿Y qué ha pasado? Empiezo otra vez el directo Se bloquea ¿Qué pasa? Empiezo otra vez el directo No me enteraba No sé por qué era Era porque el algoritmo de YouTube Detectaba un desnudo integral En la miniatura Que no está desnudo Entonces he hecho unos recursos Me ha aceptado uno Me han quitado... Mira, esto es curioso Porque en mi experiencia como YouTuber Me ha pasado De que es como que YouTube Para mí, creo, ¿eh? Aquí todo luego el pater, ¿eh? Pero yo creo que tiene como Vamos a decir Dos filtros diferentes Para miniaturas que para vídeos Porque sí que es verdad Que a veces Yo en vídeos he sacado cosas Relativamente explícitas, ¿vale? O mucho color carne Y la mayoría de veces No me ha dado problemas, ¿vale? Para monetizar ese vídeo Pero con las miniaturas Es como que tiene un filtro más... No sé Tiene como un filtro más... Más acotado, ¿no? Porque a veces, yo que sé De una chica en bikini O yo que sé Cosas así Te mete un pedazo de... De censura de la hostia, tío Y luego también me ha pasado De que algunas palabras Conflictivas En título, también YouTube se pone muy histérica Pero luego yo en vídeos Decir muchas palabrotas Decir palabras Vamos a decir Machismo Feminismo Y este tipo de palabras Y ningún tipo de problema Pero en el título ¡Pum! Completamente capado el vídeo, tío Entonces, yo quiero pensar Que tiene distintos filtros Para las miniaturas Que para lo que es El interior del vídeo Una falta Porque no es un desnudo integral Es un culturista Y estoy esperando Que me acepten Las otras recursos Que he hecho Porque es lo mismo Son la misma imagen Aunque cuenten como Ide Identificaciones diferentes De vídeo Pero bueno Mientras tanto Mi canal está bloqueado Por... Mostrar un tío en pelotas En la miniatura Que no No está en pelotas Porque tiene un concepto Tiene un ciruelo Pero bueno Mientras potencia Cada secundario Pues aquí Vale, pues le he preguntado A John A ver si me pasaba La miniatura Vamos a reaccionar Con un poco de cuidado Para que veáis Pues como es la foto ¿Vale? Editores, por favor Esto no lo aumentéis Dejad el plano tal y como es Porque esto Obviamente Pues ahí hay mucha Hay mucha carne aquí Vamos a dejarlo así En pequeñito Y básicamente La miniatura es esta Decía Tabet Viaja a USA Para enseñar el ciruelo No Sí que es cierto Que la de la derecha Sí que es verdad Que parece que se está agarrando Lo que es toda la merienda Pero tal vez Por favor A ver ¿En qué sitio Ha subido tal vez Esa foto, tío? ¿En qué sitio ha subido? ¿Eso está en su Instagram o qué? Pero es como que se está agarrando O es el Photoshop O qué pasa ahí O es Photoshop eso No lo sé Pero es una foto un poco Que es lo que pasa, ¿no? El OnlyFans OnlyFans de George A ver La otra sí La de la izquierda Porque la del medio No genera ningún tipo de problema Pero la otra sí La de la izquierda Es la típica foto esa Pues de Después del tinte Le pusieron ahí El empapelado En la merienda Y era una foto Un poco graciosa Porque parece un cucurucho Es que esa foto Es muy graciosa Pero oye Mi admiración A través por subir esa foto Pero a mí es muy graciosa ¿Qué quieres que te diga? Porque está ahí todo serio Posando con el cucurucho Y bueno Pues esta es la miniatura Que ha producido este baneo A mí me parece un poco A ver La de la derecha Sí que diría que es un poco conflictiva La de la derecha A lo mejor te podría decir Que es un poco predecible ¿No? En cierto modo Porque al final se está agarrando Se está agarrando el manubrio ¿No? Pero Pero vuelvo a insistir Esa foto real Que me parece un poco extraño Otra vez con ese comportamiento ¿No? Es un señor como Como vamos El yerno El yerno ideal Y luego Pues John Hizo como una especie de Vamos a decir Si se saca otra miniatura ¿No? Y es esta miniatura Que esta sí que verdad No puede generar ningún tipo De conflicto ¿No? Es una miniatura Muy al estilo de John ¿No? Que sale ahí un Lamborghini Sale Bueno Tabet con el típico Logo este ¿No? De De forocoches Y dice Culturista Nudista Flipping a lot ¿Alguien puede traducir? Flipping a lot Tabet se va Entre Paréntesis Pues nada Estas son las Las miniaturas Por las cuales han sido Brutalmente Flipando mucho Vale Si lo imaginaba Pero No quería No quería liarla Estas son las miniaturas Por las cuales han censurado A John MH Entonces está dando caña En un canal secundario Que tiene Que se llama John Opina Y ahora chicos Nos vamos Ganar secundario Al platito principal Vamos a salir El típico debate De las chuches Las chuches ayudan No ayudan ¿Qué pasa con las chuches? Nos vamos a este Perfil ¿Vale? De este De este buen señor Que yo francamente Pues no le conozco Y nunca había escuchado Hablar de él Pero parece que es un Gultureta Bastante consagrado ¿No? Gultureta con su Trayectoria Y su recorrido Dentro del Gulturismo ¿No? Arthur Pontes Atleta Benfisic NPC Dos overall Y cinco Top One ¿Qué es lo que ha ocurrido Con este señor? ¿Vale? Que ha subido Muy valiente Él también te digo ¿Eh? Porque lo fácil sería Esconderse ¿No? Después de De tener unas operaciones De tener que dejar los esteroides Y de tener una Impolución a nivel muscular Tan grande Pues lo fácil sería Esconderse Pero el tío Con dos cojones Ha subido esta publicación Donde pues bueno Te lo vemos en el 2023 Con un cuerpo espectacular Mucha amplitud Está muy bien el tío Se le ve visiblemente feliz Pero luego 2024 Pues la versión mortal ¿No? La versión terrenal Y claro Aquí se ha montado un poco La de Dios ¿No? Claro Porque vosotros sabéis Perfectamente Que hay mucha gente Que se empeña Es que esto es una lucha En la que nunca vamos a estar Y yo creo que ninguno De los dos bandos Va a estar nunca conforme Tenemos por un lado Los que desmerecen Por completo A las personas que utilizan Que yo no lo veo bien Yo me mantengo En un punto intermedio Pero yo me mantengo En un punto intermedio Donde señalo Que la química Es completamente ¿Cómo decirlo tío? ¿Cómo decirlo? Porque luego Claro Depende del término que usas A veces A veces molesta Trascendental Podríamos decir La química No es una pequeña ayuda Lo voy a dejar En ese Tampoco quiero decir Que sea magia Aunque en cierto modo Te permite virilizar A una mujer Y básicamente Masculinizarla Entonces en cierto modo Sí podría ser un poco magia Pero bueno Que se enfadan mucho Cuando dices que es magia No vamos a decir que es magia Pero obviamente La química No es una pequeña ayuda Eso es donde me mantengo ¿Vale? Pero me intento mantener Un poco en un punto neutral Pero aparte Aunque tú dijeras que Vamos a decir Que tú dices que es magia Si tú no desmereces El esfuerzo El sacrificio Para ser esos top mundiales ¿Qué más da que sea Más magia O mejor o menos magia? Mientras tú no desmerezcas Quiero decir Obviamente Si estamos hablando De un deporte Donde todo el mundo Va hasta el culo El que gana Obviamente es el mejor Obviamente Podríamos sacar el debate De no Pero a lo mejor Tuvo suerte Porque le Tiene mejor los receptores Y reacciona mejor A la química O es más kamikaze Y a lo mejor Se juega más el cuello Podríamos debatir eso Pero vamos a decir Sin hilar tan fino El que gana En un deporte Teniendo Las mismas Posibilidades Utilizando los mismos elementos Es el mejor Punto Pero más allá de eso Yo sí opino Que es una gran ayuda Punto Joder Es que no son cosas incompatibles La cosa es Que es un debate Que bueno Que la gente aquí Se mata Y él señala esto Todos tenemos Un nuevo comienzo Al comienzo de este año Tuve que tomar Un descanso forzado En busca de mi sueño Pero no eran Mis planes Eran los planes De Dios Es una persona creyente Me operaron Para corregir Cuatro hernias En mi ombligo Tú ¿Se pueden tener Cuatro hernias? ¿Hay algún paramédico En la sala? Cuatro hernias Es muchísimo Cuatro hernias Tú Gracias a Dios Todo salió bien Y pronto me liberarán Para volver A competir Y hacer Lo que más Me gusta Hoy estoy aquí Para anunciar Que Briggs Volverá Lo antes posible Luchando Y persiguiendo Su sueño Hoy sin patrocinador Y sin pareja Hostia puta Es muy creyente Porque luego dice Pero con el más importante Con Dios Reiniciaré mi viaje Hasta llegar donde Dios Me prometió que iría Hostia Este cree demasiado en Dios Demasiado en Dios Espero motivar a la gente Con mi nuevo viaje Y prometo compartir Toda la información Que pueda Aquí con ustedes De nada sirve Querer atropellar las cosas Ya que Dios Tiene toda nuestra historia Esquita En el libro De la vida Bueno Tenemos aquí comentarios Tenemos aquí La química no hace nada Ti, 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 ti ¿Qué pasa hermano? A ver ¿Qué dice por aquí? Tú eres la fuerza The power of La fuerza de los esteroides On, off Se fue el efecto De los esteroides Nunca usen esteroides Amigos Nunca, nunca Bueno chicos Este es el caso De este buen señor De este señor Creyente Pontes Vizic Y bueno Para ver un poquito Cómo estaba antes Aquí le tenemos Compitiendo Fíjate tío Es valiente Subiendo estas fotos Es valiente, valiente Porque claro Esa Así es como ha quedado Después de dejar Los esteroides Pero es que A ver También hay que enseñar una cosa ¿Vale? Porque obviamente Hay una gran involución Pero hay que enseñar una cosa Tampoco sabemos Hasta qué punto Ha ocurrido Dos cosas que son Bastante determinantes Ha dejado los esteroides Y quiero entender Que con cuatro hernias Y la operación Las operaciones que ha habido De por medio Me imagino que A lo mejor No ha podido entrenar Como Dios manda Porque ¿Qué quieres que te diga? En un año Esta pérdida Aun dejando por completa Los esteroides Yo conozco gente Que ha dejado los esteroides Y obviamente Tienen una gran pérdida Pero hostia Suelen conservar Mucho 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 Y es que aquí Hay una pérdida Muy notoria Tío Entonces Quiero empatizar un poco Con él Y entender Que ha sido Dejar los esteroides Y también Tío El haber sido Operado De cuatro hernias Y yo que sé Como habrá sido El postoperatorio Y bueno Pues este es el señor Fíjate aquí Que pasada Me parece otra persona Parece una persona Completamente diferente Tío Pues nada chicos Una misita rápida Espero que os haya gustado muchísimo Natipandis Forever Yo quiero los torretes Visiblemente Naturales Chicos Cuidado con los esteroides Que en algún momento Hay que dejarlos Y luego pasan cositas Aquí dependencia psicológica Y os volvéis loquitos Chao 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 Bendiciones Hasta mañana